Fíjate que incertidumbre es uno de los peores sentimientos del mundo. Después de que el huracán María azotara a Puerto Rico con una fuerza descomunal, Ricky Martin vivió una de las más grandes angustias al no poder hablar con uno de sus seres queridos. Después de dos semanas de desaparecido, por fin Erick Martin, hermano de Ricky, pudo ponerse en contacto con su familia puertorriqueño. Seguro aseguró ante medios de comunicación que Ricky les había comprado boletos a él y a su papá para Miami, donde esperarán la recuperación de la isla. Entonces, no cabe duda que es un gran hermano. Sí, sí. Oye, Ricky, que estuvo desde ahí, desde el principio con su novio, con Juan Josef, de nacionalidad siria, y con todos los demás, bueno, que lo vimos toda la semana pasada. Juan Josef. Juan Josef. Qué bonita pareja hacen esos dos, ¿eh? Muy linda pareja. Y aparte, pues muy altruistas por lo que vimos.